Estamos seguros que tú también quedaste obsesionado con todo el drama de la casa de papel, pero ¿sabías que está inspirada en una historia real? Hoy en Drencila te contaremos todo sobre el atraco que Netflix convirtió en una icónica serie. Robar un banco ocasionando el menor daño posible. Ese era el objetivo de los atacadores de la casa de papel y también de los del famoso robo del siglo, el cual ocurrió en Argentina en enero del 2006, cuando cinco asaltantes ingresaron a un banco con pistolas de juguete, reteniendo a 26 personas como renas. Y tras un increíble despiste, se escaparon con más de 17 millones de dólares. Los creadores de la casa de papel han negado que su inspiración sea esta historia, pero las similitudes son muchas. Comencemos con los actores intelectuales. En ambos, la mente maestra detrás de los atracos fue alguien sin antecedentes penales, que difícilmente llamaría la atención de las autoridades y que se encargó de reunir una banda con los criminales más audaces, con el objetivo de robar una estratosférica cantidad de dinero sin hacerle daño a los rehenes. En el robo del siglo, el genio detrás de todo fue Fernando Araujo, conocido como el maestro, y en la casa de papel fue el profesor. Una gran similitud sin duda. Otro parecido es que tanto el profesor como el maestro duraron mucho tiempo haciendo el plan. Vivían muy cerca del lugar del robo, conocían perfectamente la zona y ambos se esforzaron por hacer que la gente sintiera simpatía por ellos. Como si fueran unos Robin Hood modernos, que están en contra de un sistema corrupto. De hecho, en el robo del siglo después de escapar, dejaron a los rehenes ilesos con un mensaje que decía, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata y no amores. En la casa de papel, ¿tú por quién sentiste simpatía? ¿Por las autoridades o por la banda? En ambos casos, los atracadores distraen a la policía. En el caso del robo del siglo, las autoridades se enfocaban en la integridad de los rehenes, mientras que los delincuentes se enfocaban en sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y en los dos casos escapan por un túnel, en donde las historias sí son diferentes, esa en el final. Pues en el robo del siglo, los ladrones fueron atrapados al poco tiempo y pasaron cinco años en prisión. Esto último porque no utilizaron armas reales ni dañaron a nadie, aunque las autoridades no pudieron recuperar la mayor parte del dinero. ¿Será que los atracadores lo tienen escondido en algún lado? El robo del siglo falló porque la mujer de uno de los atracadores los delató al estar despechada. Y uno de los personajes de la casa de papel llegó a mencionar que el amor es una buena razón para que todas las cosas fallen. ¿Recuerdas quién fue? Aunque los creadores de la casa de papel lo nieguen, las coincidencias son demasiadas. E incluso Fernando Araujo, el maestro, pensó en demandar a la serie por haber robado su historia. Original, plagiada o inspirada, la casa de papel es una de las mejores series españolas de la última época. Y como sea, cumplió su objetivo de tenernos pegados a la pantalla. ¿Tú qué piensas? ¿Los creadores de la serie se inspiraron con el robo del siglo o simplemente fueron coincidencias? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas las redes sociales de Trencila para seguir viendo más contenido como este.